¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos al canal y bienvenidos a Yokai Watch 2, versión Shinoichi, la versión japonesa. Recordar que todavía en Europa hasta primavera no llega y en América ya están disfrutando de él. Pero nosotros nos toca esperar hasta primavera. ¿Qué día exacto? No se sabe aún, pero no creo que le tarden mucho en anunciarlo. Bueno, vamos a continuar, pero a partir de ahora, a partir de ya, va a ser Roat tu paraíso divino, porque ya os dije que me iba a poner yo al mando. ¿Cristina va a estar conmigo? Hoy no, pero a partir de ya prácticamente, pues sobre todo cuando empecemos el paraíso, estará conmigo aquí, como hacíamos originalmente. ¿Y qué es lo que va a cambiar ahora mismo? Pues bueno, ya no me queda muy poquito para acabar el infierno infinito, me quedan dos bosses. Ahora tocaría el Calarrupto y después tocaría Caldewog. Y para ello, para mi Roat tu paraíso, paraíso divino, que hay que hacer el infierno infinito para poder llegar al paraíso, pues ya he cambiado mi grupo. Pero vamos a ir cambiando más cositas. Por empezar, voy a enseñar el grupo que he montado ahora mismo. ¿Vale? Como veis, he cambiado prácticamente todo el grupo que tenía Cristina, lo he cambiado. Fuera, no era el mío, no estaba yo muy allá con él. Y aquí está el que yo voy a usar. Por un lado, tendremos a Soguñan, también conocido como Nobumiao. Siempre le he puesto este nombre. Dandiniche, el hombre guaperas, el guapo de la perrera. Ahí está, es el guapo de la perrera. Dorantuo, el Oni más fuerte de todos los Onis. Él dice que sí, él dice que sí. Pero bueno, tampoco es que sea una maravilla. Vamos a mirarlos más de cerca. Vamos a mirarlos un poquito más de cerca. Tenemos también a Jibanyan, pero fijaos, es el de rango S, no es el normal. Es el de rango S. Tengo que ponerle ese equipo, pero es que me faltan equipos. Es el de rango S. Vamos a ver. Y qué tenemos por aquí, qué tenemos por aquí. Vamos a ponerle, sí, me gusta este. Y bueno, es el rango S. Tenemos aquí a Abuflorido. Cómo no, tiene poco level, pero igualmente está ahí, está ahí. Y Onikui, también tiene poco level, pero tengo que subirlo. Cristina dice que es un limoncete, es un huevo, y yo digo que es un limoncete. A mí me parece más un limoncete. Bueno, pues este es mi equipo. Este es mi equipo. Vamos a ponerle aquí equipación. Ahí. Vale. Y sí, vamos a... Un poquito de fuerza. Sí, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así. Venga, va. Vamos a dejarlo un poquito así. Y venga, vamos a ir con mi equipo. Ya lo veis, mi equipo es... Grandiniche, Guaperas de la Perrera, Nobumiao, Soguñan, Durantuo, Onikui, Abuflorido, Abuflorido y Jibanyan de rango S. Se ha dopado, está ciclado. Venga, con esto empieza mi Roa Tu, paraíso divino. Me quedan dos voces para desbloquearlo, ¿eh? ¿Dónde ibas? Me quedan dos voces. Vamos a por Calaructo. Calaructo. Cristina, no os preocupéis, que en el paraíso divino estará conmigo. Hoy no ha podido. Siguiente vídeo seguramente que no, porque esto... Voy a coger esto por aquí, ¿eh? ¡Bien, chiqui! Pues el siguiente vídeo estará también... No creo que esté, porque no está aquí, en casa. Y yo los voy a hacer de seguido, como anterior. Y en el paraíso divino sí que estará conmigo, como no puede estar. De hecho, esta serie es para los dos, ¿eh? La subíamos los dos. Ahí está, Calaructo. A ver qué tal, a ver qué tal. Ya sabéis, Calaructo... No, es complicado este bicho. No es complicado. Único un poquito, se hace un poquito pesado. Bueno, vamos a ver cómo responde este grupo, porque si no responde bien, iré cambiándolo. De momento está bien ahí, ¿eh? Venga. Primero. Los... Mira un poquito asquito, porque son los tentáculos de ahí. Ahí no, boño, pega, ¿eh? No, boño, pega. Bueno, ya empezamos con espiritar, porque aquí nos está espiritando todo el rato. ¡Coño! ¡Ah, cómo pega! ¿Cómo pega el Dorantuo? ¿Cómo pega el Dorantuo? Bueno, vamos allá. Aquí. Ahí está, ya tenemos la bolita, ya tenemos la bolita. Venga, va. Ahí está la bolita. Vale, vale, no pasa nada. Ahí está Dandinichi dándolo todo. Y... Aquí. Vamos a espiritar. Ahí. Aquí. Sigamos, sigamos. Sigamos espiritando, venga. ¿Dónde está aquí? Ah, ahí. Estamos buscando el destello, el destello, chicos. El destello. Dandinichi, tienes que ver... Guaperas de la perrera, tendrás que curarte, ¿eh? Vamos allá. Tienes que curarte, nene. Si no, tendré que curarte yo. Tendré que curarte yo. Vamos a... Vamos a hacer esto. Y vamos a curarlo yo. Ahí. Y... Venga. Vamos aquí. Tam, pam. Ahí está. Mijibanyan de rango ese. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué golpe más duro! Le han pegado ahí. Vamos a retirarlo. Vamos a retirarlo. Ahí, tenemos abierta ya la boquita. Ahí tenemos ahora la boquita. Quiero... Ahí. Ahora. Ahí. 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 Venga, Durantuo. Ahí vamos. Ataque. Vamos a usar el... El este, así de a tiempo. Ahí. Venga, ya está. Está... No puede ser complicado. No puede ser complicado porque ya vemos ahí. Venga, suéltalo. Dale, dale ya. Dale ya. Pégale ahí el golpe de tu vida. El golpe de tu vida. Y... Toma. 328. Sí, señor. ¿Cómo te ha quedado el cuerpo, nene? ¿Cómo te ha quedado el cuerpo? A ver, espera que están todos espiritados. Venga, va. Ahí. Sí, señor. ¿Cómo pega, Durantuo? ¿Cómo pega? ¿Cómo pega? ¿Cómo pega? No, este no. No lo vamos a hacer este. Vamos a... Ahora sí, estamos... Este grupo se está preparando para el paraíso. Ya te digo que esto va a ser Roatu paraíso divino. ¿Cómo se llega? Pues hay que pasar el infierno. Es obligatorio. Sí, por ese motivo lo estamos haciendo. Si no, por otra cosa. Venga. Está ya al 50%. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a... Oh, ahí todos espiritados. No pasa nada. Bueno, todos no. Ahí resiste a Dandy. El perro de la perrera. No resiste todo. El perro no. El guaperas de la perrera. Vamos a meter a Shogu. Venga, Shogu. Ahí. Ahí. Bueno, más que creció Nobumiao. La mascota de Nobunaga. Ay. Vamos a caer. Los tengo todos espiritados. Vamos a quitar aquí. Ahí. Venga. Más espiritaciones. Más, 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 más. Venga, vamos. Vamos. Atacar, atacar, atacar. Ahí. Ahí, bien. Venga. Vamos a ir quitando espiritaciones. Hola, 422. Pero la tenía la boca cerrada. La tenía la boca cerrada. ¿Por qué? No. Tengo que... Vamos a apuntar aquí a eso. Porque si no, lo van a atacar donde ellos pillan. Vamos a atacar donde ellos... Ellos van a atacar donde ellos pillan. A ver. Eh. Espérate. Lo siento. Ahí. Viene bien. Experiencia, experiencia. Porque me va a venir muy bien la experiencia. Eh, 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 eh. Que tengo aquí... A Buflorido Tocadete, eh. Aquí. A Buflorido Tocadete. A Buflorido Tocadete. Ahí. Vale. Ahí. Vamos allá. Sí. Ahora tengo que quitarle... Es que... Te pasas el rato... En serio, te pasas el rato... Espiritando. Venga, dale, 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 dale. Y así ya está. Sí, ya está. Ya te tenemos, ya te tenemos, ya te tenemos. Ahí. Ahí. Bueno, ya sé. Ya está ahí. Ahí. Nada de tiempo. Nada de tiempo. A meter. No. Ha cerrado, ha cerrado. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Ahí quería cortar. Buah. Está que ahí. Bastante duro. Bastante duro. Venga, vamos, 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 vamos. Calarrupto, calarrupto. Vas a caer, vas a caer. Ahí. Uno fuera. Vamos a otro tentáculo. Vamos a... A liberarla aquí a... Albrido. Bien. También aquí a Unicui. Vale. Y... Ahí está. Vamos aquí. A ver, espera, suéltala. Ahora sí. Vamos a ver si la podemos... A ver, pam. No. Pam. Pam. Venga, vamos, vamos. Vamos ahí. ¡Zasca! Sí, señor. Sí, señor. Vamos, que tenemos aquí... Ya están... Está... Vamos a intentar liberarlos. Vamos. Ahí. Abu, 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 Abu. Es que ese Abu todavía tiene poco level. Tiene poco level. Cuando sea level más alto, vamos a flipar. Ahí está. Vamos a level... Cuando consiga subirlo de level, por eso... Ahí. Ahí. Ya para el paraíso, porque ya digo que este grupo es para el paraíso. Este grupo es para el paraíso. Eh... Tatatam. Vamos, espérate. Venga, aquí ya le queda... Le queda ya poco, eh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Le queda poco. Vamos a ponernos aquí a Oni. Ahí. Venga. Supongo... Ya cuando... Abre la próxima vez que abra la boca... Se acabó. Se acabó. ¡Oh! Abu florido, que poquita vida tienes. Tengo que subirlo, eh. Tengo que subirlo de level. Necesito level. Necesito level. Vamos a... A levantarlo igualmente. Aunque no... No sepa que lo gasto, pero bueno. Da igual. Porque ya es combate... El combate prácticamente ya está acabado. El combate ya está acabado prácticamente. Vamos a poner aquí... Uy, he pegado al micro. Con el este. Vamos a poner aquí a Dandy Dynche. Y... No. Aquí. Ahí mi... De rango S. A tope. Ahí como... Está iluminado, eh. Está como siempre ahí con el fuego. A ver... No, no, no. Ahora... Ahí es lo que estabas buscando para que curara. Aguanta que vamos. Aguanta que vamos. Aguanta que vamos. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá. Yimañan. Puedes acabar el combate. Lo puedes acabar tú. A ver si lo acaba. Si no... No, no lo va a acabar. No lo va a acabar. No lo va a acabar. A ver, venga, va. Venga. ¡Oh! ¡Se le ha cargado! Durantú se ha cargado. No me acordaba que estaba ahí. ¿Se lo ha cargado? No lo levanto. No lo levanto. No lo levanto. Vamos a... Venga, atacar, atacar, atacar. Están dando... Me están dando a todos, ¿eh? Ahí. Vamos. Es que es eso. Cuando tienes pirita, te mete confusión. Oh, pues ha aguantado, ¿eh? Ha aguantado ahí. Ahí fue... Estaba ya demasiado... Di por hecho demasiado rápido que estaba el combate ya terminado. Y no, no es así. El combate no está acabado. El combate no está acabado. A ver, vamos a poner aquí. Ahí. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. El combate no estaba acabado, ¿eh? Lo di por hecho. Di por hecho que estaba el combate acabado. Y al final... Me ha sido yo mismo me he matado. Bueno, Drantuo ha matado a mi Jibanyan de rango S. Cura, 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 vieji. Ahí está, Dandy. No, hombre. No. Vamos a quitarlo aquí. Me están... Tengo que ir quitando... Ahí. Ahí. Vamos allá. Vamos a molestar aquí. Y... Sí, lo que sí que lo voy a levantar. Voy a terminar levantándolo, ¿eh? Voy a tener que levantarlo porque... Porque... Si no se me está complicando ahí... Demasiado. Ay... Vamos a volver ahí... Vamos a levantarlo, pero vamos a levantarlo con esta. No quiero gastar ahí mucho más. Ahí, no. Aquí. Vamos a gastar a esta. ¿Dónde está el destello, el destello? No lo encuentro. Ahí. Ahí está el destello. Y ya, con esto, se acabó. Ya se acabó. Es que, fíjate. Lo que la... Lo que... Por estar sin... Si digo, va, ya se acabó el combate. No voy a espiritar. La que me ha liado, Dorantuo, ¿eh? Se ha cargado a Yibañan. Rango ese ahí. Pero ya está. Se acabó. Sí, señor. Sí, señor. Ahora sí, experiencia, porque tiene que darme ahí bastante. Sí, señor. Ahí está. Ahí está. 50.715. Ta-ta-ta-ta-ta. Y una monedita. Y una monedita. Bueno. Pues nada, chicos. Vamos a dejar este vídeo aquí. Yo voy a continuar jugando. Me voy a ir por acá, The Walk. ¿Con este grupo? Yo creo que sí. Este grupo puede ir bastante bien. Así que, aquí tenemos el primer paso de Roat to Paraíso Divino. Ya tengo ahí mi grupo preparado. Y vamos a ver qué tal contra el siguiente jefe. Espero que os haya gustado. Gracias por verme. Y nos vemos en próximas entregas. Adiós.